La guapa actriz Leticia Calderón nos dejó con la boca abierta y muy preocupados en redes sociales al publicar una fotografía, dando a conocer que ella estaba hospitalizada. La actriz de Esmeralda se contagió anteriormente de la enfermedad mundial que ha estado presente en cada rincón del planeta. Por esta razón muchísimas personas llegaron a pensar que se trataba de un nuevo contagio o de una recaída. Han pasado ya algunas semanas desde que Leticia Calderón regresó del extranjero a México. Ella viajó para que sus hijos se pudieran aplicar el medicamento en contra de la enfermedad mundial, ya que en nuestro país estas aplicaciones aún no están disponibles para menores de edad. Aunque muchos de nosotros quisiéramos con muchísimas ganas ver a Leticia Calderón de nuevo en la pantalla, ella está disfrutando de un muy merecido descanso después de haber triunfado en su más reciente papel. Por ahora únicamente la podemos disfrutar a través de redes sociales. Por esta razón cuando nos publicó una fotografía estando en una cama de hospital siendo canalizada, la preocupación se fue hasta el cielo. Leti dijo que gracias a Dios todo estaba bien, pero no dio más detalles al respecto. Sus seguidores todavía quedaron muy preocupados por su salud. Más adelante será la actriz de Valeria y Maximiliano, quien nos contará un poquito más a profundidad los detalles. Sin embargo, personas cercanas a ella confirmaron que acudió al hospital por una cirugía programada. Por esta razón aclararon que no se trató de ninguna emergencia. Si algo ha caracterizado bastante a Leticia Calderón, además de ser una impecable actriz, es que ella ha sobresalido en su papel como mamá. Ella ha logrado sacar adelante a sus hijos sin tener que hablar mal de su papá, aunque su relación sentimental no terminó del todo bien. Sea como sea, Leti Calderón ha logrado balancear la vida profesional. Con su vida personal, sus propios compañeros como Angelique Boyer y Susana González han dado fe de lo maravillosa que es Leti como mamá. Por esto, cuando salió la fotografía estando en el hospital, no pudimos evitar preguntarnos, ¿sus hijos se habrán quedado con algún familiar? ¿Acaso estarán ahí con ella en el hospital? ¿Acaso irán a visitarla nada más? Por ahora estamos esperando a que sea la propia Leticia Calderón quien nos dé alguna actualización acerca de su estado de salud. Muchos de nosotros confiamos en que ella pueda regresar a su casa sin ninguna complicación y que pueda regresar al lado de sus queridos hijos. Otra cosa que también nos preguntamos cuando nos dieron a conocer que ella tuvo una cirugía programada fue el tiempo de recuperación. ¿Acaso ella tendrá que estar más tiempo en un hospital? ¿O podrá recuperarse desde casa? Si ella está dentro del nosocomio a una internada, esto puede ser muy delicado debido a los contagios que puede haber de la enfermedad mundial. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a gustar mucho. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.